Soy nacido en tierra colorada, donde todos se nombran de tú Y por eso no me importa nada, así somos todos los del sur Tierra colorada, lindo nombre, lugar tropical Donde todos al son de guitarras, muy alegres a lena bailar Baila, coserita, sin perdonar el compás del tesón No te olvides, lisa morenita, ser la dueña de mi corazón ¡En vivo, en vivo, en vivo! Yo le dije a mi linda morena, en un baile donde la escondré Si algo pasa, no más estás recién, que de todo yo me encargaré Y se pierde el cuidado completo, que también yo me lo hace pagar Si este baile permanece quieto, ponte alegre y vamos a bailar Baila, coserita, sin perdonar el compás del tesón No te olvides, lisa morenita, ser la dueña de mi corazón Baila, coserita, sin perdonar el compás del tesón No te olvides, lisa morenita, ser la dueña de mi corazón Vivo, viva, viva, salve, 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 salve Salva, 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 salva Para el cliente de Guadalupe, salva, viva, venga Parejito, parejito, parejito Vámonos y sientas, en una defienza Dale, parejito, así como lavantes, así como lavantes, venga ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay compadre Juan, si hay borrachos, se ve que hubo un chingo de mezcal en el recorrido. Ese tiki nomás vino, vino a borrachar, vino a poner en dientes. A la raza de los caminos, ahí está, bienvenidos. Para la raza de Zolapa, para mi compra Ticocito, siga su página, siga su página. Toda la información ahí en la tienda. Ahí está, remitiendo en vivo esa noche. Compa Adolfo Campo, agradecemos una vez más, agradecemos una vez más a mi compa Martín, el contador Martín, por la invitación que nos hiciera para estar este ratito, un ratito. La verdad muy agradable. Se lo están pasando chingón o no se lo están pasando chingón. Pues nos vamos hasta la capital de nuestro estado de Guerrero, porque llegó Feria, Feria Infantil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Los viejos mayas de grabar en el contrero, antes de estar con las alas, con las olas del carreros. Lo supo porque te ves, que cañabas con el mundo, de moreno que te hace, afertito de Capurango. Los amarillos de igualdad se trajaban a su ficción, con los brazos de su rama, le crezco mi corazón. Lo supo porque te ves, que cañabas con el mundo, de morena que se afea, afertito de Capurango. Las trabas de limón, el sabor de uncillo de sinabra, bien parecido que me hicieron sobre el río de la plaza. Lo supo porque te ves, que cañabas con el mundo, de morena que se afea, afertito de Capurango. ¡Un maldito Diego! Pero si te pasas haciendo, voy a empezar la dificultad, con las alas, 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 con las alas. Lo supo porque te ves, que cañabas con el mundo, de morena que se afea, afertito de Capurango. Lo supo porque te ves, que cañabas con el público, de morena que se afea, afertito de Capurango. Música Música Claros, para todas las calladas, la familia Narva, la familia Brenda, andate a Fatima, vueltas zapateles, eso, desde la medicina que se vinieron a para sacar a las grandes, que se hicieron a cobrar, ahí está, desde donde, Costa Chica, Costa Grande, Queda caliente La montaña alta Y pues la barca polero Sea esa Bienvenido Bienvenido Vamos a los abogados para ustedes Compañoso Tompo Pasando para el camiso de Ché Hoy viene tu pueblo A los espaldos del río Ahí se viene tu ilusión Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Bienvenido! ¿Qué pasó? ¡Contratiendo! ¡Mi golpe Sergio! ¡Viste que se va a revolcar! ¡Viste que se va a pasar yo! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí! ¡Algo de mi compa! ¡Paulo Aysa! ¡Y su color rubateño! ¡A ver si lo conoce! ¡Se viene la revolcada! ¡A ver cuántas revolcadas esta noche! ¡Cuántas revolcadas! ¡Algo sí sí! ¡Contratiendo! ¡A ver cuántas revolcadas! Y que no se rebotaba, se pegaba en su mano Esa presa que se fue con la rebotada Y que no se rebotaba, se pegaba en su mano La rebotada, la rebotada Es colorado se fue con la rebotada La rebotada, la rebotada Es colorado se fue con la rebotada Rebótate, revótate, revótate Vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!